El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, en su constante compromiso de acercar a los vecinos al quehacer municipal, de hacerlos partícipes de importantes decisiones administrativas y de tratar de estar con ellos pero en sus propias localidades, con el fin de conocer en terreno sus carencias, necesidades y junto al equipo municipal priorizar algunas soluciones, se trasladó hasta la hermosa y apartada localidad de Peulla para entender importantes anuncios que vendrán a mejorar considerablemente su calidad de vida. En la oportunidad del alcalde, Álvaro Berger, se reunió con el profesor y director de la escuela para analizar las nuevas políticas municipales en materia educacional para el próximo año, donde una de las decisiones más relevantes fue no cerrar el establecimiento como se pretendió en algún momento. Nunca se va a cerrar porque tenemos que garantizar la educación en todos los sectores y en los sectores más extremos, por cierto, y que también tenemos que hacerlo. Así que yo, Josué, quiero decirle a usted, frente a la comunidad, mi palabra y mi compromiso respecto a la educación, y esto tiene que seguir para adelante, buscaremos las fórmulas y las políticas educacionales. Pero si existe un solo alumno, esto va a seguir adelante para que la gente también, la comunidad, sepa que la escuela por ningún caso se cierra. Esta reunión fue catalogada como positiva por el profesor y director de la escuela, Josué Bastías Soto, quien valoró tener a las autoridades en terreno, señalando que esta es la mejor forma de solucionar los problemas que realmente les afectan. Bueno, es muy importante la visita de don Álvaro y su equipo asesor, puesto que marca el inicio y la apertura de lo que va a ser su trabajo acá en Peulla. Uno como profesor acá siempre está con la familia encima, con la familia al lado. Este es la comunidad, es aquí donde está el apoyo, el respaldo y las manos de obras para hacer todo tipo de tareas que el alcalde quiera hacer. Entonces es importante que él esté acá también y que mantenga esa retroalimentación y con su gente, para que puedan alcanzarse proyectos y mejor a nivel local y realmente conocer las necesidades de la gente que nacen aquí mismo en el sentimiento de los vecinos. Además, la primera autoridad anunció la próxima construcción de la posta como la concreción de la tan dilatada espera de la lancha ambulancia. Hemos estado en la escuela del sector de Peulla, donde hemos dado a conocer las nuevas políticas educacionales que implementaremos justamente para el próximo año, dar algunos anuncios justamente en materia de educación y también hoy día venir a reafirmar el compromiso de construir la nueva posta en el sector de Peulla, que viene justamente a mejorar también la calidad de vida en términos de salud de cada uno de los habitantes. Luego de eso, hubo una reunión con los agricultores, hemos venido a dar el anuncio de que en un mes y medio más ya vamos a contar con la lancha ambulancia que va a permitir hoy día que la gente de Peulla tenga una mayor conexión directamente hacia el sector de Puerto Barra por medio del lago Tóbulo Santo. Finalmente se hallará que el alcalde Berger junto al equipo municipal volverá al sector de Peulla la segunda quincera de septiembre, tal cual se comprometió con los vecinos. ¡Gracias!